...que se registró ayer a lo largo de la mañana durante todo el día y se extendió durante bastantes horas de la tarde. Estamos hablando de esa marcha latinoamericana por la educación en la cual los estudiantes le piden al gobierno nacional una educación de calidad. Pero esta marcha tuvo una característica especial. Marcharon 11 países de América Latina y 3 de Europa. Desde diferentes puntos de la ciudad los estudiantes universitarios marcharon nuevamente. Por la carrera 30, calle 26, calle 72, carrera séptima y centro de la ciudad se movilizaron los estudiantes. Los estudiantes de la Universidad Nacional marchan por la calle 26 hacia la carrera séptima y posteriormente se dirigen hacia la plaza de Bolívar. La reforma se retiró, pero no se han abierto los espacios de discusión y no, pues, la lucha sigue. Acompañados por sus padres los estudiantes exigieron una educación gratuita y de calidad. La educación es un derecho para todos y todas, que debe ser financiada por el Estado y que debe ser de cobertura universal. En la manifestación también estuvieron el presidente Juan Manuel Santos, el vicepresidente Francisco Santos y el ESMAD. Estudiantes del SENA también participaron en la manifestación. Nos quejamos del contrato de aprendizaje que nos están dando en este momento, porque además ni siquiera hay contrato de aprendizaje cuando estamos estudiando, sino cuando ya vamos a salir. Ya no nos forman integralmente, sino nos forman principalmente para explotarnos como trabajadores y ser mano de obra barata. El paso de los manifestantes ocasionó caos vehicular en la ciudad. Nosotros y nosotras vamos a ser los próximos líderes del país. No más gente rica, los pobres, al gobierno, a la verdadera democracia. La marcha intercontinental terminó en la plaza de Bolívar con un concierto de varias agrupaciones musicales. Los estudiantes están enseñando a gobernar. Por fortuna, solo un hecho de alteración de orden público reportaron las autoridades precisamente en este movimiento estudiantil. Durante el recorrido de los estudiantes a la plaza de Bolívar, se presentó un incidente en la calle 39 con carrera aceptiva en el momento en el que un grupo de jóvenes que se dirigía al centro de la ciudad agredieron a dos policías a quienes les quitaron sus escudos. Unas cuadras más adelante, la policía interceptó a este grupo de estudiantes y se presentaron disturbios. No hubo grandes desórdenes, pero sí algunos brotes de indisciplina en algunos lugares de la ciudad como Universidad Javeriana por la calle 39. En ese momento la policía tuvo que intervenir con gases y algunas tanquetas de la policía hicieron presencia para controlar la situación. De esas agresiones fueron conducidos 11 estudiantes a la UPJ y en este momento los menores están siendo entregados a sus padres. A esta hora las autoridades reportan, además de este hecho, el daño a la fachada de varias entidades financieras ubicadas por la carrera 13, así como daños en dos paradedos ubicados en la calle 36 con carrera 7, otro sitio afectado fue la alcaldía local de Chapinero en la calle 57 con carrera 13.